En esta oportunidad vamos a escuchar el discurso del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruza. Esto el día de hoy pues se realizó la marcha contra el censo. Hoy la verdad que los pititas, los cívicos cruceños están desesperados. No quieren porque se realice el censo, ¿no? O sea, dan un doble discurso, pero el objetivo es que no se realice el censo. Pero hoy ha fracasado esta movilización, esta marcha que convocaron los cívicos. Ha sido un fracaso rotundo. Hoy el pueblo cruceño les ha dado la espalda. Entonces hoy la verdad que es lamentable la actitud que ha tomado estos derechosos. Pero hoy se puede notar claramente. También vamos a escuchar pasajes de la entrevista que diera el concejal Rolando Pacheco. Donde Rolando Pacheco ha dicho claramente que ha sido un rotundo fracaso la manifestación hoy día de estos cívicos. Han fracasado las logias en Santa Cruz. El día de hoy no pasaron de 150 personas. Honestamente, no es que uno esté hablando mal. No llegaron de más de 150 personas. Hoy los cruceños están cansados de tanta corrupción y que los cívicos no se han pronunciado nada. Han apañalado los diversos actos de corrupción que vienen sucediendo en las diversas instituciones. Y ello hoy hace que la población no quiera saber más de estos pititas que el día de hoy han fracasado en su convocatoria. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Tenemos que estar vigilantes y es por eso que tenemos todas las organizaciones sociales divas de todo el día velando y tenemos que estar y es por eso que no es el canal de ningún momento que el gobierno quiera esconder datos quiere hacerlo toda escondida porque ya los bolivianos sabemos cómo trabaja este gobierno trabaja escondiendo buscando cómo hacer matices en un futuro. Y eso no lo vamos a aceptar. El gobierno tiene miedo de que con el censo descubramos más y más breve. El gobierno tiene miedo de que con el censo sea la base de un padrón electoral limpio. Y esto es lo que él no quiere. Es por eso que estamos buscando retrasar. Es por eso que no quiere que sea información pública. Pero para eso estamos nosotros. Para seguir en las calles. Para seguir protestando. Para seguir reflejando el resto de Bolivia. Que todos tenemos que luchar y novedad. Que no podemos permitir que el gobierno siga escondiendo datos. Que tiene que ser este señor. Arandia, si no me equivoco. Tiene que poner la cara de todos los bolivianos. Y que no haya toda excusa. Que tenemos hecho todo. Esto es mentira. También la institución de Cruzana. En base del año pasado, en marzo. Todos reunidos con la universidad, las juntas vecinales. Trabajamos en un proyecto del censo. Y sabemos que la ruta crítica no la tenemos. Y que este gobierno nos estemos rechando la pérdiz. Para tenernos a vuelta. La exigencia del censo es necesaria. Quieren retrasarla. Para que entremos a una elección de magistrados con un padrón electoral todavía viciado. Y sigan poniéndonos jueces que atenten contra la libertad de los ciudadanos. Y eso es lo que tenemos que seguir luchando también. Quieren que el tiempo no alcance para que cuando vengan las próximas elecciones mantengamos este nuevo padrón viciado y no podamos tener unas elecciones limpias y transparentes como exigimos siempre. queridos cruceños reunidos y los que nos están viendo y nos están siguiendo esta es una exigencia de derecho de todos. Nos corresponde exigir un censo transparente participativo de todos los entes cruceños y bolivianos. Tenemos que seguir exigiendo. Y esto es inmunidad. Es todos los bolivianos unidos y en las calles si es necesario. Pero no podemos permitir que sea entregado y media noche el trabajo del INE. Muchísimas gracias. Buenas noches amigos de todo el país. Comentarles que en este momento nos encontramos en la Plaza 24 de Septiembre el lugar donde se realizó la concentración del Comité Cívico, el Colegio Médicos y otras instituciones por el tema del censo. Pero podemos observar que hubo muy pocas personas que asistieron a esta convocatoria. Para tal efecto nos encontramos con el concejado Rolando Pacheco para que nos pueda realizar un análisis referente a este tema. Muy buenas noches, por favor, concejado. Buenas noches. Como verán, unos cuantos pelagatos vinieron. Un fracaso total. Las logias están llegando a sus últimos momentos. Ya no tienen representatividad, ya nadie les cree. Es importante el censo, el gobierno garantiza el censo en la ley 4546 y es importante que coayuguemos los diferentes sectores, se va a convocar departamental, municipios y las organizaciones, instituciones. Hay que sentarnos, creemos que el censo tiene que ser comunidad y va a salir un éxito. Concejado, ¿se puede observar personas aquí en la Plaza 24 de Septiembre o cuál es su percepción referente a ello? Hemos estado por acá, unos 300, 500 personas, nada más, lamentable, ¿no? Ya no hay, ya nadie les cree a estos grupos de poder, ¿no? El pueblo es sabio y el pueblo va a garantizar el censo. Nosotros queremos el censo y no vamos a sabotearlo. Concejal, referente a este tipo de movilizaciones, ¿cuál sería su fin por parte del Comité Cívico, el Colegio Médico y otras instituciones? Esta ha sido una movilización política, claro, de confrontación, que busca de una u otra forma sabotear el censo. El pueblo no quiere eso. El pueblo quiere el censo porque con el censo ganan todos los cruceños y todos los bolivianos.